... Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con el ingeniero Humberto Ramírez Arbo. Humberto, buenos días. Hola Mario, buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Radio La Luna. Bueno, Humberto, ya hemos hecho anteriormente, cuando hice la presentación de quienes iban a ser los invitados, un poco hablé de la temática que pensábamos preguntarte a vos, sobre todo porque vos tenés experiencia en el terreno y mucha experiencia. Sos ingeniero, trabajás en la ruralidad. Se han presentado algunos proyectos desde la ciudad sobre la ruralidad y vos has mencionado desde temas metodológicos hasta cuestiones de fondo y hasta experiencias que nosotros deberíamos retomar y legislación que deberíamos revisar. ¿Por qué no nos comentás un poquito sobre tu mirada, sobre este tema del vaciamiento, si se quiere, de la ruralidad, de las migraciones internas hacia los grandes centros urbanos? ¿Cómo la estás viendo vos desde tu zona, que es el noroeste argentino? Bueno, estaba Mario, muchas gracias. Mira, nosotros vemos siempre con preocupación el tema del vaciamiento del campo, ¿no es cierto?, y de los retrocesos o de los pocos avances en desarrollo rural, sobre todo para los pequeños productores y para las comunidades rurales. O sea, el país como desarrollo rural de gran productividad avanza, está entre los primeros países del mundo, ¿no es cierto?, en cuanto a sistemas de producción masivos y extensivos, ¿no es cierto?, pero, y de hecho compite entre los primeros puestos en el mercado de la producción y exportación de agroalimentos, pero en el sector de los pequeños productores y de la población rural y de las producciones más especializadas, tenemos un fuerte atraso, tenemos un fuerte atraso, no podemos ni mirarnos en el desarrollo de las tecnologías avanzadas para la agricultura extensiva. O sea, y eso a nosotros nos preocupa, yo, para, abusando un poco de tu introducción, yo estoy trabajando ya hace años acá en el oeste de Formosa, una de las zonas más pobres del país, en este momento justamente en la zona de Laguna Yema, pero siempre acá entre Lomita, Laguna Yema, Ijuárez, Los Chiriguanos, es una zona muy difícil para producción, ¿no es cierto?, es una zona límite, que bueno, para nosotros los técnicos tiene todos los desafíos, pero para vivir y para desarrollar la vida es una zona muy dura. Y esta conversión surgió como comentario de un periodista que en este momento le di la nota, pero yo no me acuerdo, pero sobre la eficiencia del programa PAIPA de acá de Formosa para evitar la erradicación de, o sea, la migración de la población rural y su erradicación en los cinturones urbanos, ¿no es cierto? Y también como comentario de algunos proyectos nacionales, o por lo menos ideas, proyectos, que nosotros siempre tenemos un poco de, no digo un poco de miedo, pero sí un poco de mucha precaución, porque se han hecho muchos esfuerzos a través de durante muchos años, durante muchas décadas, y la situación del pequeño productor y del poblador rural no va en mejoría, sino que al contrario, va desmejorando década a década, pasan todos los gobiernos, y la situación sigue deteriorándose. Entonces, nosotros mirábamos y leíamos con mucha atención el perfil que presentó el señor Grabois de un plan de desarrollo que él llamó un plan Marshall para el desarrollo de la población rural y la nueva erradicación de población urbana en el campo, que él llamó el plan General San Martín. Bueno, la verdad que nos entusiasma bastante todo plan que sea para mejorar la situación de todos los que vivimos en las zonas límites, ¿no es cierto? Y más para la población rural. Y los pequeños productores que yo estoy en contacto permanente. Pero siempre vemos que, o sea, acá hay muchos proyectos que han fracasado y muchos esfuerzos económicos que se han dilapidado y se continúan dilapidando, no solamente del Estado, del Estado provincial y nacional, sino también a veces de organizaciones privadas que contribuyen con grandes sumas de dinero para tratar de aliquiar la situación de las poblaciones, sobre todo de las poblaciones de pueblos originarios, y que nosotros vemos que se dilapían fortunas, ¿no es cierto? O sea, hay proyectos como el proyecto Busca de Comunidad, que fueron 60 millones de dólares en los últimos 4 años o 5 años, y que no dio ningún impacto positivo o significativo, o muy pobre impacto en estas provincias. Bueno, y fueron 60 millones de dólares dilapidados, vamos a decir. Y así. Porque son proyectos a veces que se diseñan desde Buenos Aires con las mejores intenciones, pero sin adecuar la modalidad o la metodología a lo que se necesita, a lo que ya está bien demostrado en diseño del proyecto, y a lo que se necesita, que es trabajar con la población rural desde el primer momento, ¿no es cierto?, y con las necesidades desde el primer momento, y es lo que a veces, por distintas razones, por apresuramiento, por ganas de hacer las cosas, también a veces por razones políticas, muchas veces los proyectos se hacen más para lo que llaman desarrollo territorial, que es el desarrollo político en la zona, y no se hacen de acuerdo a las verdaderas necesidades de los productores o de los pobladores rurales. Y así vemos, con respecto al proyecto general San Martín del senador Grabois, nosotros vemos con alguna preocupación, que ya el monto de 17.500 millones de dólares es una suma astronómica, y que nos hace temer de que pudiera, o sea, nosotros podemos coincidir o difirir levemente con los objetivos, porque los objetivos de cualquier ciudadano, de cualquier hombre de campo, no pueden más que coincidir con mejorar la situación de los pobladores de la pequeña oferta de mano de obra de Tadea, y los pequeños productores, ¿no es cierto?, que ven cada vez más difícil la cosa, ¿no es cierto? Y el senador Grabois prevé un escenario muy difícil para los próximos meses, para los próximos tiempos, cuando termine el asunto de la pandemia, y que seguramente tiene razón, yo creo que va a ser un panorama muy sombrío, muy sombrío, ¿cierto? Pero nosotros tenemos un poco de regemor con respecto a la metodología de presentación de un proyecto, él le llama a General San Martín, y nosotros como técnico tenemos que recordar que es un dicho del General San Martín que decía, para ser un buen militar, hay que ser un buen matemático, decía él en esa época. Se refería a que él tenía una previsión muy clara, una planificación muy clara, no solamente de la batalla, del ataque y de la estrategia, sino de la logística, o sea, cada soldado debería llevar 16 cartuchos, una limeta de ginebra, tantos gramos de carne seca, o sea, tenía munición de boca y de fusil como para aguantar uno o dos días de batalla de acuerdo a las previsiones del General, y esto le llevó a que nunca fallara en eso, que el General San Martín realmente fue una estratega y un planificador, un planificador ejemplar, y nosotros, simple hombre de a pie que pretendíamos planificar y hacer proyectos de desarrollo rural, podemos tomar su ejemplo, ¿no es cierto?, y planificar realmente hasta el último detalle que es lo que asegura el éxito de las empresas. Y lo del señor Grabois en su presentación me hace tener un poco de preocupación porque él habla de un proyecto que se lo presentó al señor Presidente de la Nación, formulado en muy pocos meses, lo cual es muy difícil porque los proyectos tan complejos llevan realmente mucho tiempo de formulación, son difíciles, o sea, lleva mucho tiempo de hablar con la gente, recorrer, identificar las necesidades, y eso realmente, te diría que un proyecto de semejante naturaleza llevaría bastante más tiempo que unos pocos meses, y no es suficiente la interlocución con actores calificados, porque eso ya quedó demostrado, ese era un método alemán de la década del 60 y 70 que ya quedó demostrado que no es suficiente la participación de actores calificados para que los proyectos tengan éxito. En realidad se debe trabajar desde el momento cero con los beneficiarios o con los actores que van a trabajar durante todos los años de la ejecución del proyecto. Claro. Y nosotros, junto con algunos colegas, siempre comentamos que sería bueno, o sea, porque por lo poco que trascendió, porque en realidad el documento del proyecto nosotros no tuvimos acceso, es que habría una radicación, una re-radicación de la población urbana en el volver al campo, en la zona rural, a través de distintos métodos que sería largo de analizar en este momento, pero eso da una preocupación, porque el desarrollo rural, vuelvo a decir, es una materia pendiente en toda América Latina y creo que en casi todo el mundo, pero por lo menos seguro en América Latina, o sea, ha fracasado, en la mayor parte de los casos, ha fracasado el desarrollo rural o ha tenido muy pobre impacto. Y volver a radicar gente urbana en el campo, donde las condiciones de trabajo son duras, ¿no es cierto?, o son difíciles, va a llevar tiempo, ¿no es cierto?, yo suelo decir que un proyecto de desarrollo sin problemas financieros, sin problemas financieros de ningún tipo, como que tuviéramos una caja ilimitada, cosa que en realidad no existe, ¿no es cierto?, pero por lo menos lleva 4 o 5 años establecer el sistema productivo. Entonces, un proyecto de reerradicación de población con el más del desarrollo de sistemas productivos que hoy no están ajustados y va a llevar 15, 20 o 25 años, ¿cierto?, son plazos y montos de plata que no creo que el país está en condiciones de invertir. Está en condiciones de invertir, no va a esperar. ¿Y qué pasaría con la población que hoy está en la ruralidad y que efectivamente también está tentada a migrar a las grandes ciudades? Bueno, ese es uno de los temas, o sea, yo estoy en contacto permanente, estamos en contacto con algunos técnicos de la zona, en contacto permanente con esa gente que trabajan realmente todos los días, acá no existe, sábado, domingo, feriado, nada, nosotros se sigue de acuerdo trabajando a las necesidades y a los resultados que se necesitan. Y la población rural ha ido disminuyendo en todo el país, las provincias más pobladas antiguamente que eran Santiago, el Estero, Chaco, Misiones, Formosa, Salta, ¿cierto?, han disminuido drásticamente y Chaco ha reducido muchísimo, ¿no es cierto?, Santiago creo que tiene algo todavía, Formosa tiene algo todavía en algunas zonas, pero nosotros siempre pensamos ¿por qué no tratar de mejorar los que ya están viviendo y trabajando para evitar que migren hacia las ciudades, no solamente hacia las grandes ciudades, sino yo veo acá Ingeniero Juárez que está creciendo desmesuradamente en forma inexplicable simplemente porque la gente aledaña de los campos aledaños migra hacia el pueblo y también otras pequeñas ciudades como Lomitas, acá mismo en Laguna Yema donde estoy en ese momento, o sea... Juárez y Las Lomitas es allí en Formosa. En el oeste de Formosa, sí. Juárez está en el centro del país, en el límite, casi en el límite con Salta, y Yema está a unos 40 kilómetros más hacia el este de Formosa, ¿no es cierto?, y nosotros vemos que pese a algunos programas provinciales como el mencionado Paipa, ¿cierto?, la gente está a la expectativa de irse del campo, ¿no es cierto?, de irse del campo porque no tienen las condiciones de infraestructura, ¿no es cierto?, no tienen las condiciones de comercialización, no tienen las condiciones de producción sustentable, lo que se llama producción sustentable, que es no solamente rentabilidad que no la alcanzan, no la alcanzan, sino también que el medio donde están viviendo se mantenga, ¿cierto?, y eso realmente es lo que nos preocupa, ¿por qué no estudiar o fortalecer, o estudiar las condiciones de qué pasaba hace 15 o 20 o 30 años cuando esta gente prosperaba, ¿qué cambió?, o sea, y nosotros vemos que cambiaron algunas cosas desde Buenos Aires, o sea, no desde acá, cambiaron las leyes, cambiaron la protección del trabajador rural, cambiaron las protecciones del pequeño productor rural, esto a lo mejor lo comentamos alguna vez, pero en la década del 90, cuando cambiaron las leyes de la 23107, que era una ley espectacular que protegía a los trabajadores algodoneros y a los pequeños productores algodoneros, cuando se suspendió en el año 95, bueno, decenas de miles de personas o cientos de miles contando todas las provincias abandonaron inmediatamente el campo y se fueron a vivir en la ciudad, pero fue un fenómeno de pocos meses, no de mucho tiempo, ¿no es cierto?, y nosotros siempre, yo trabajaba en esa época, fue una época muy especial, a mí me tocó transitar la cosecha de algodón manual y ver la aparición de las máquinas cosechadoras y después el reemplazo de la cosecha manual por las máquinas cosechadoras en su totalidad, que significó una pérdida grande de mano de obra. En esa época, aunque parezca mentira y a algunos les puede parecer raro, el 100% de la gente estaba trabajando en blanco, o sea, estaba inscripta en el Ministerio de Trabajo. Había un sistema que se le inscribía por quincena, ex post, como se dice ahora, o sea, después de trabajar, trabajaba más de dos o tres días por quincena, se le inscribía en el Ministerio de Trabajo y tenía su aporte jubilatorio, tenía su subsidio familiar, su subsidio escolar y su caja previsional. O sea, los trabajadores vivíamos tranquilos, nosotros y todo el mundo, y trabajando felizmente. cuando eso se terminó en el año 95 hubo un crack y realmente la población rural, como te decía, migró en grandes cantidades hacia las ciudades. Y así también terminaron algunas otras cajas que beneficiaban a los trabajadores rurales y entonces el hombre de campo y tanto los pequeños productores, los medianos y los peones y todo quien trabajaba en el campo se sintió absolutamente desprotegido y empezó a migrar. Yo no digo que haya que reeditar tal cual esas leyes que existían hace 30 años, pero por lo menos estudiarla y hoy día que hay mecanismos informáticos mucho más avanzados, yo creo que se podrían reeditar actualizadas o mejoradas y sería una protección para la gente que todavía vive en el campo y que no cuenta con esos beneficios. No cuenta con beneficios que se han tenido Y eso sería infinitamente más económico que estos proyectos que... Pero por supuesto, por supuesto, yo creo que con el 5% exagerando de los gastos nosotros podríamos restablecer las condiciones de muchísima gente, ¿no es cierto? En las provincias en Salta, por ejemplo, en Jujuy estuve hace poco, la ocupación de mano de obra especializada en muchísimos cultivos o actividades que se desarrollan es muy alta, es muy alta, ¿no es cierto? En Salta también, acá en Formosa menos, pero hay una cantidad de actividades también especializadas que no tienen que desaparecer. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, acá en toda esta zona por el clima, ¿no es cierto?, se dedica a la ganadería, mayor y menor, ¿no es cierto? El problema es el agua y los mercados, la posibilidad de... Acá se crían todos los pequeños productores, crían cabras, o sea, chivos, ¿cierto?, y cerdos, y también vacas, también hacienda bovina, pero las dificultades de comercialización son muy grandes, son muy grandes, a pesar que en bovinos se ha mejorado mucho, comparando con el Chaco, que estamos acá a 60 kilómetros del impenetrable, yo estuve trabajando en el impenetrable dos años, hasta hace un año y medio, hasta hace dos años atrás, y sin embargo la reciclación de los formoseños es mucho mejor porque en el Chaco realmente no tienen a quién vender. Los productores de esta zona, del impenetrable, simplemente producen para comer ellos porque no tienen a quién vender un chivo o un lechón y mucho menos una vaca. O sea, hay cosas que parecen que no las tendríamos que estar hablando ahora, ya avanzamos, pero sin embargo existen, están acá y entonces, por eso yo digo, mejoremos o ajustemos la metodología para estos grandes proyectos y yo creo que con un poco más de trabajo y de estudio y más inteligencia que fuerza o sea, más cabeza que plata, se pueden lograr muy buenos resultados y mucho más rápido, mucho más rápido. Humberto, el tiempo, vos viste que estamos en una radio y se nos ha ido, pero me parece que has podido exponer, no sé si te quedó algo importante en el tintero o si no podemos seguirla en un par de semanas. Bueno, cómo no, con mucho gusto, sí, el tema es larguísimo, da para todo y bueno, nuestra esperanza es siempre que el famoso desarrollo rural algún día ocurra antes que desaparezcamos todos, vamos a decir, ¿no es cierto? Claro, no, nosotros tenemos en un país como la Argentina no puede desaparecer el desarrollo rural. Así que, lamentablemente, pese a grandes esfuerzos y a mucha gente, yo te podría decir como último comentario, la demostración de lo que estamos hablando es que la mayor parte de los campos están en venta, o sea, el 80% y de los pequeños productores el 80% y son productores que tienen sistemas de tenencia fiscal de la tierra, ellos en realidad venden la ocupación, ¿no es cierto? Sí, sí. Ni siquiera tienen un rédito económico importante, pues si vendo el campo y me voy a ir a Mar del Plata, no, no, ellos están vendiendo la ocupación del campo, o sea, sacan muy pequeña renta, por así decir, por un predio que ocuparon a lo mejor 50, 60, 80 años los padres, los abuelos y ellos, o sea, no es que venden el campo y se hacen ricos, no, no, venden el campo y ganan la ciudad a sobrevivir. Tremendo. Bueno, el número ese habría que pararlo. Humberto, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos muchísimo y la seguimos. Bueno, un saludo a toda la audiencia y muchas gracias. Gracias. Bueno, hemos hablado con el ingeniero Humberto Ramírez Arbo, desde Chaco, Formosa, en fin, un conocedor que hace una propuesta extraordinaria, mucho más económica, más inteligente, más, y que actúa no sobre la fantasía sino sobre la realidad.